Hola amigos, hola, 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 hol Esos son los números que he pasado Tú sabes que un amigo es tu La luz Y ya soy la oscura Y ya soy Y usted será Y usted será Y usted será Señor en la calle Señor en la calle Señor en la calle Señor en la calle Y usted estará en mí Esos nuevos momentos que he pasado Y tú sabes que un amigo es tu Y usted será Esos son los números tú Intel Defence Y usted será Y usted será Y usted será Y usted será Los números no van a agarrar Sí Y usted será El precio no van a agarrar Y usted será ida y un ah ah 2 2 ¡Suscríbete al canal!